Música Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida mi amor Clandestino, amarte, amarte amor No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón Clandestino, eterno amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor, que hay en tus muslos en tu mar Llorando en silencio, temblando tu ausencia Rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio Y me hundo en silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino No te engañes más, ya no te mientas El aire ya pasó, ya pasó Y del baño no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Cae el llanto del cielo de esperar Hace tanto que yo espere tu luz, amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Hace tanto que yo esperaba el viento, amor No te engañes, no te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor No te engañes, no te engañes, no te mientas Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, me muero por ti Viviendo sin ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol En la plaza, en la plaza, en la plaza, en la plaza, en el del plazo Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando por ti Rayando, rayando, rayando el sol Rayando, rayando, rayando el sol Rayando, rayando por ti Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! Oh, 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 oh Aquí me tiene embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo, amor No es justo, amor Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡Yeah! ¡Yeah! ¡No! 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 Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola 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 con su amor en mar Sola En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar Al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás Y del mar nunca jamás La separaron Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola 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 con su amor en mar Sola En el muelle de San Blas Sola 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 en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola, sola con el sol y el mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor y el mar Sola, sola en el muelle de San Blanc Se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de San Blanc Sola, sola con su espíritu Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que no sienten de verdad, ay, ay, ay Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa, tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas, tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa, tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas, tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal, no sé qué creer, seo y amor Sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma y eres toda mi verdad Tú eres toda mi verdad Eres toda mi verdad ¡Vamos, México! ¡Gloria, Gladiador! ¡Viva, México! Gladiadores mexicanos Da la vida con valor Somos miles hoy, venimos a apoyar Y la gloria está contigo ¡México! Está conmigo ¡Vamos, México! ¡Dame todo! ¡Vamos, México! ¡Viva, México, campeones! ¡Viva, México! ¡Vamos México! ¡Viva México campeones! ¡Viva México! Y llegaré, y llegaré con el gladiador Gladiadores mexicanos En el frío, en el calor Somos miles hoy, venimos a apoyar Y la gloria, está contigo ¡México! Está conmigo ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Dame todo! ¡E-o-e-o-e-o-e-o! ¡Vamos México! ¡Gloria el goleador! Defiende con honor ¡E-o-e-o-e-o-e-o-e-o! ¡Vamos México! ¡Viva México campeones! ¡Viva México! 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 Dale, jugador Vamos, dale, dale, tú me ganas Oye nena, qué manera de ponerme loco Me tienes loco con tus labios rojos Te duras, no es tu piel, como amo yo tu miel Sigo sin control, dulce tentación Sobre mí, ay, 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 estoy electricizado Quiero beber toda tu piel, estoy enloquecido Con tus pechos y tu miel, como bien desfocado Estoy electricizado Oye nena, tú eres candela que me tiene loco Son tus maneras las que me provocan Eres delirio que me tiene ido Eres delirio que da lo prohibido Sigo sin control, dulce tentación Estoy electricizado, sobre mí, ay, 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 estoy electricizado Quiero beber toda tu piel, estoy enloquecido Con tus pechos y tu piel, con tus pechos y tu miedo Estoy bien desfocado Estoy electricizado Estoy electricizado Estoy electricizado Estoy electricizado Sigo sin contagio Tu sentencia estoy enloquecido Sobre mí Estoy enloquecido Quiero beber toda tu piel Estoy enloquecido Con tus pechos y tu piel No estoy bien desbocado Oye nena, nena, nena Me tienes desbocado Delirando, delirando No, no, no Estoy enloquecido Delirando Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz Iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna Eres mi sol Eres mi pan Eres mi pan En un mundo de ilusión En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciado Corazón Abre el corazón Abre el corazón Eres mi sol Eres mi sol Que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no, no me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos Tú eres sol Tú eres mi todo Todo Tú eres bendición En un mundo de ilusión Que estaba desahuciado Que estaba abandonado Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor Tú eres mi religión Tú eres tú Tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Abra el corazón Tú eres mi bendición Tú eres tú Eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón Viviré siempre a tu lado con tu luz Moriré estando a tu lado Eres flor y bendición Eres tú mi bendición Eres tú mi religión Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Eres tú mi bendición Eres mi luz, eres mi sol Eres tú mi bendición Como dueles en los labios Como duelen sus caricias Cuando ya se ha ido Como me duele la ausencia Como extraño su color de voz Como falta su presencia en mi habitación Como me duele el invierno Como me duele el invierno Como me duele el verano Como me duele la ausencia en mi habitación 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 Gracias por ver el video. 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 No te comprendo. No entiendo qué pasó. Si te di todo. Quizá te di de más. Dime qué pasó. Dime qué sobró. Dime qué faltó. Pero dime algo. Pues no estoy muriendo. ¿Quién tendrá la lluvia en mí? Oh, no, no. Se me ha inundado el corazón. ¿Quién tendrá? ¿Quién tendrá? Oh, no, no. Y en mis ojos no parado. ¿Quién tendrá? No parado de llover. 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 Haí una mujer hermosa. La más primorosa de ojitos negros de piel gitana Es, es una hechicera Que domina al hombre con sus danzares, con las caderas No, no se sabe dónde, de dónde ha salido y a dónde ha ido Ella es un misterio Se mueve con cadencia, con la inocencia de una princesa Que nadie toca Ay, qué bonitos ojos Ay, qué bonita boca Es una hechicera Una seductora Ven, déjame estrecharte Déjame desnudarte bajo la luna poquito a poco Es, es una hechicera Que domina al hombre con sus danzares, con las caderas Ay, qué bonitos ojos Ay, qué bonita boca Es, es una hechicera Una seductora Es, es una hechicera Una seductora Que domina al hombre con sus danzares, con las caderas Ay, qué bonita boca Ay, qué bonita boca Ay, qué bonita boca Ay, soy su prisionero Y me reviento Y me reviento en deseo Una seductora Es una hechicera Una seductora Una seductora Es, es una hechicera Una seductora Es, es una hechicera Una seductora Una seductora Es, es una hechicera Una seductora Como yo te deseo Na, 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 na Como yo te adoro Na, 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 na Como yo te deseo Na, 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 na Como yo te adoro Na, 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 na Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye nena, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor Me prendes tanto, soy un lomo hambriento Y la luna suelta el llanto En mis pupilas entras desnuda Siento que me ahogo en tu sudor Te deseo más Te deseo Yo te quiero Te deseo Yo te quiero Un tambor sonó muy africano Es el pompín, pompín de tu corazón Un tambor sonó muy mexicano Es el pompín, pompín de mi corazón Me prendes tanto, soy un lomo hambriento Y el calor no se dispersa, no se dispersa, amor Te abrazo fuerte, no abran los ojos Mariposas bailan en tu pecho, amor Te deseo Te deseo Yo te quiero Te deseo Yo te quiero Yo te deseo Ajá, 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 ajá Yo te quiero 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 Amén Yo te quiero Aquí está Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tu ombligo Yo no te obligo, nena Déjame entrar Déjame entrar en toditos tus rincones Déjame entrar en toditas tus pasiones Déjame entrar a tu alma, déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, ser tu dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo, déjame entrar Dicen que soy un hippie indecente No me importa lo que diga la gente Solo me importas tú Déjame entrar Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya y déjame entrar ¡Oh yeah! Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tu ombligo Yo no te obligo, nena, no, 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 déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, ser tu dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo, todo, déjame entrar Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya y déjame entrar Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo Con ella estoy adicto a su sexy amor Por mí su velar me hace alucinar Soy un convicto de tu amor Y es que te beso en la cocina Te hago el amor en la alberca de tu ombligo No lo voy a evitar, voy a penetrar Ese arco iris me fascina Suben, mis labios quieren subir hasta tus caderas Mis labios quieren bajar hasta tu pecera Mami soy un adicto de tu amor No lo puedo negar Eres mi pasión Eres mi obsesión Eres tú mi adicción Eres tú mi sol Soy adicto de tu amor No lo puedo negar Soy adicto de tu amor Eres mi pasión Eres mi obsesión Eres tú mi adicción Eres tú mi sol Never, never give it up Yeah, I'm a tick-tick No lo puedo negar Mmm, I'm a tick-tick Qué manera hermosa como muerdes Hay algo de sexy en tu mirar Soy como un volcán Y tu falda cae Estamos empapados en amor Suben, mis labios quieren subir hasta tus caderas Mis labios quieren bajar hasta tu pecera Mami soy un adicto de tu amor No lo puedo negar Eres mi pasión Eres mi obsesión Eres tú mi adicción Eres tú mi sol Oh, yeah Soy adicto de tu amor No lo puedo negar Soy adicto de tu amor Eres mi pasión Yeah Eres mi obsesión My obsesión Eres tú mi adicción Eres tú mi sol Never, never give it up Yeah, I'm a tick-tick No lo puedo negar I'm used to do tick-tick Te amaría noche y día Te amaría de por vida Es una adicción No lo puedo negar No lo puedo negar Eres mi pasión Eres mi obsesión Eres tú mi adicción, eres tú mi sol No lo puedo negar, no lo puedo negar Adicción, obsesión, adicción Pierdo, pierdo la razón Sé que estoy adicto, adicto de tu amor No lo puedo negar No lo puedo negar, no lo puedo negar ¿Quién te cortó las alas, mi ángel? ¿Quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién te arrodilló para humillarte? ¿Quién te arrodilló tu alma, amor? Déjame curarte vida, déjame darte todo mi amor Ángel, 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 ángel de amor No te abandones, no te derrumbes, amor ¿Quién ató tus manos, ató el deseo? ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién me sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué no permitiste, ángel de amor? Déjame curarte vida, déjame darte todo mi amor Ángel, ángel, ángel de amor No te abandones, no te derrumbes, amor Ángel, 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 te doy mi amor Abre tus alas, deja tus sueños volar Ángel, 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 ángel Ángel, 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 te doy mi amor No te abandones, no te derrumbes, amor Ángel, 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 te doy mi amor Ángel, 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 á Pero mi amor ya nunca te denuncie Pero mi amor ya nunca te denuncie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado sirenas! Ya ha llegado y está desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy el rey del amar tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar tiburón El que te come mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Bombón, mi sirena de amor! ¡Quíten cuidado del beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ese exceso de amor Ella llegó al tiburón Canto en la vida que soy tiburón Que estoy del amor enamorado Sé que encanto en la vida Y encanto el amor Que yo soy un tiburón enamorado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que te como mi amor Te entierro mis dientes Mi ardor ¡Ay, ay, ay! ¡Bombón, que te como mi amor! ¡Cuidado sirenas! Ya, ya ha llegado Está desenfrenado Ya llegó al tiburón Soy el rey del mar tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar tiburón El que te come mi amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bombón, mi sirena de amor! Y ten cuidado del beso ¡Ay, ay, 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 ay! Ese exceso de amor Ella llegó al tiburón Y viene el tiburón Que tiene todo, todo en su vida Y en realidad está en soledad Y viene el tiburón Que nunca encuentra Solo anda y busca Busca su presa amor Ya llegó Ya llegó el tiburón Soy el rey del mar tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar tiburón El que te come mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Bombón, mi sirena de amor! Y ten cuidado del beso ¡Ay, ay, 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 ay! Ese exceso de amor Ella llegó al tiburón Ya llegó al tiburón La historia de mi padre Con duda yo pensaba si lo haría Si era de ida y de regreso El espejo seductor en su reflejo Lo tenía que cruzar Lo toco con la punta de mi miedo Que se hunde en el mercurio Del cristal Lo cruzo y lo dejo a mis espaldas No hay regreso, está fatal Quedé atrapado En un espejo azul Que voy a ser Dios mío Estoy perdiendo la razón Me he atrapado Me he fundido En otro tiempo En otra dimensión Voy caminando por el hall Del monasterio Medivay El padre Aurelio me instruyó Bienvenido a pasear Todo lo que veas de usted Se lo voy a regalar Se lo voy a regalar Me dijo el cura sin quedar Usted pudo llegar hasta aquí Y jamás podrá escapar Por fe calibraste mal Por fe calibraste mal Quedé atrapado Quedé atrapado En un espejo azul Quedé atrapado Quedé atrapado Quedé atrapado Quedé atrapado En otra dimensión En otra dimensión Cayendo, huyendo Están equivocados Maligno Mezquino Me grita un fraile bizantino Y en el río La jauría De los frailes me seguía Me atraparon Me golpearon De regreso a la abadía Y en el patio Del convento Exorcistas me gritaban No hay remedio A la hoguera No lo hagan No No me maten por fiel 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 Papá besó mi frente Me dijo buenas noches, hijito Y me apagó la luz Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Y me apaga el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó Por las mañanas Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Que tengo miedo Que tengo miedo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Y me apaga el tiempo Esta canción de amor Fue pa' mis hermanos Que crecimos juntos Que crecimos juntos Lo extrañamos años Este grito de amor Este grito de amor Se lo doy al cielo Le pregunto tanto, tanto, tanto No contesta nada Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Y me apaga el tiempo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Como lo extraño Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz A Chico Méndez lo mataron Era un defensor y un ángel Y toda la Amazonía Él murió a sangre fría No sabía color de melo Y también la policía Cuando los ángeles lloran Lluvia cae sobre la aldea Lluvia sobre el campanario Pues alguien murió Pues alguien murió Un ángel cayó Un ángel murió Un ángel se fue Y no volverá Y no volverá Y no volverá Cuando el asesino huía Chico Méndez se moría La selva se ahogaba en llanto Él dejó dos lindos críos Una esposa valerosa Y una selva en agonía Cuando los ángeles lloran Cuando los ángeles lloran Es por cada árbol que muere Cada estrella que se apaga Un ángel cayó Un ángel murió Un ángel murió Un ángel se fue Se fue volando en madrugada Y no volverá Y no volverá Un ángel cayó Un ángel murió Un ángel se fue Se fue volando en madrugada Un ángel murió 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 Lloverá Cuando los ángeles lloran Cuando los ángeles lloran Lloverá ¡Por Talo! Lloverá Yo aquí llorándote un río Mandándome al olvido ¿Qué cosa más injusta, amor? Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo no, bebé En este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Oh, no, 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 no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora lloré todo un río Ya no me busques Ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Llora en suelo mojado No hay rencores No hay rencores No hay rencores No hay rencores Te lloré todo un río Te lloré todo un río Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé Te lloré a reventar Bebé, bebé, bebé Oh, no, 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 no No tienes corazón No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora lloré todo un río Ahora lloré un mar Perdón un río Te lloré Perdón que no te vuelvo a amar No, 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 no Verdad que no te vuelvo a amar No, 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 no Verdad que en mi río Te lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, 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 no No, no, no Pierde tiempo a amar Verdad que en mi río Te lloré Verdad que no te vuelvo a amar Digo a amar Llora, llora, llora Llora Desde que te perdí La luz se ha puesto muy mojada Mi mirada triste está nublada Y en mis ojos no ha parado de llover Solo ya sin ti Me tienes como un perro herido Me tienes como un ave sin su nido Estoy solo como arena sin su mar ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Solo tú puedes pararla Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Oh, no, no En mis ojos no ha parado de llover No te comprendo No entiendo qué pasó Si te di todo Quizá te diré más Dime qué faltó Dime qué sobró Dime qué pasó Pero dime algo Pero dime algo Pues me estoy muriendo ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Solo tú puedes pararla Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Oh, no, no En mis ojos no ha parado de llover Vivir Oh, no, no Yeah, yeah, yeah Oh, no, no No, no, no Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Le sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón En mis ojos no ha parado de llover No para de llover No ha parado de llover No ha parado de llover Perdiendo en el sofá y así sin más te vas Me dejas loco, me pones la cabeza al revés Cierro los ojos para ver si así me olvido de tu piel tan peligrosa Y te evaporas en la oscuridad sin decir nada Como un fantasma, calientas y de pronto te vas No juegues que me estás matando Tus ojos no saben mentir Me tienes ardiendo en tus labios No puedo más, eres tan peligrosa Mujer no haces bien Eras tan peligrosa Mujer no haces bien Sientes temor hoy del amor, no quieres saber nada, prefieres irte Yo te juro corazón, que no te voy a lastimar, no tengas miedo Yo sé descifrar tus secretos, tus besos no saben mentir No quiero ser tu pasatiempo, no puedo más, eres tan peligrosa Mujer, no lo haces bien, mujer Eres tan peligrosa Mujer, no lo haces bien, mujer Mujer, no sé qué diablos tienes tú Me estás volviendo loco Te vas y vienes sin pensar en mí Me estás queriendo poco Mujer, por Dios, no sé qué quieres tú Me estás volviendo loco Te vas y vienes sin explicación Me estás queriendo poco Mujer, no lo haces bien, mujer Eres tan peligrosa Mujer, no lo haces bien, mujer Mujer, no lo haces bien, mujer Eres tan peligrosa Mujer, no lo haces bien, mujer 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 Prefiero solo que engañado Mi reina del amor Y aunque me flores y me llores Jamás te volveré Y aunque me tiras de rodillas Jamás te volveré Te digo adiós Mi reina del dolor No me llores más No, mi amor Y esa grana del dolor Prefiero solo que engañado Mi reina del dolor Mi reina del dolor Mi reina del dolor Ya no quiero hacerme ilusiones Cero Siempre lastimas al amar Lastimar y destrozar Una rompecorazones Que me pones de rodillas a tu altar La mujer de todos y de nadie Eres Siempre cae la presa a su manjar Eres pura mala maña Me atrapó tu telaraña Ya lo ves Solo quieres picotear Yeah, yeah Oh, 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 oh Estás clavándome el aguijón Estás partiéndome el corazón Sin parar vas a picar Y el veneno va a circular Fuera con tus mañas Fuera con tus mañas Puras telarañas Fuera con tus mañas No, no No hay manera de escapar Estoy sintiendo tu aguijón en mis entrañas Y el veneno a circular Fui lamiendo el veneno de tu espalda Fui bajándote las plagas al derrier Eres pura mala maña Eres pura mala maña Me atrapó tu telaraña Y no me quieres Solo quieres picotear Y no me quieres Tú me quieres devorar Yeah, yeah Oh, 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 oh Estás clavándome el aguijón Estás partiendo del corazón Sin parar vas a picar Y el veneno va a circular Fuera con tus mañas Puras telarañas Fuera de mi vida Ya no quiero ser Tu rico manjar Veneno puro Veneno puro Veneno puro Cayó otra vez a tu telaraña A tu veneno y a tus mañas He querido ya dejarte y no he podido Pero es que amo con locura tu lujuria Y tu sed de amar Con tu aguijón que he subido Me vas a dar Yeah, yeah Oh, 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 oh Estás clavándome el aguijón Estás partiéndome el corazón Sin pararme va a picar Y el veneno va a circular Fuera con tus mañas Fuera con tus mañas Puras telarañas Fuera de mi vida Ya no quiero ser Tu rico manjar Veneno puro Son tus artimañas Y tus telarañas Son veneno puro Y tus tel moyens Veneno puro No me risas Res愛 No me risas No me risas No me risas Cares appel Ya me gritaron mil veces, que me regrese a mi tierra Porque aquí no quepo yo Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera La frontera me cruzó, América nació libre El hombre la dividió Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara Y me llaman invasor Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados ¿Quién es aquel invasor? Soy extranjero en mi tierra, y no vengo a nadie es guerra Soy hombre trabajado Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria La poderosa nación Entre guerreros valientes, indios de dos continentes Esclavos con español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos Del hijo de anglosajo Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria La poderosa nación La poderosa nación Entre guerreros valientes, indios de dos continentes Esclavos con español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos Del hijo de anglosajo Somos más americanos Somos más americanos Del hijo de anglosajo Somos más americanos Somos más 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 Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado Noches, tierra, la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón, que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire Como pompas de jabón Cómo pude haberte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela, no te olvido Que me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Haz de perdonarme El verdadero amor Perdona, no abandona No se quiebra, no aprisiona No revienta No revienta como pompas de jabón Un error es algo humano Un error es algo humano No justifico a la traición Los amantes verdaderos se comprenden Se aman y se olvidan del rencor La noche empieza a motinarse De sueños rotos y el dolor Y me revuelco en esta cama Aferrándome a la nada Aferrándome a la nada Implorando tu perdón Mira corazón, cuánto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte yo ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Haz de perdonarme El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No aprisiona No revienta como pompas de jabón El verdadero amor perdona El verdadero amor perdona El verdadero amor perdona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona El verdadero amor perdona El verdadero amor perdona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona Voy buscando por los mares Anduve buscando por las selvas Iba yo rolando Por el bien y por el mal Yo era una persona solitaria Yo era una persona con dolor Sin embargo yo daba, daba todo por amor Siempre daba todo, todo el corazón Y mira yo estaba abandonado Y mira yo estaba por caer De repente llegaste a mi lado corazón Mi vida cambió al amanecer Y mira yo estaba desahuciado Y mira yo estaba por caer De repente llegaste a mi lado corazón Mi vida cambió al amanecer Soy el polvo del camino Que se levanta de tanto olvido Eres tú mi madrugada La lluvia apasionada Mi sangre y el destino De ti amor Salió el sol Llega de nuevo amanecer Llega de nuevo amor Está llegando un beso con el sol Llegando un nuevo amanecer Está llegando un nuevo amanecer Está llegando y llegando un nuevo amor Está llegando un beso con el sol Está llegando un beso con el sol Está llegando y llegando un nuevo amanecer Está llegando un beso con el sol 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 Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Como quisiera poder vivir sin ti Me estoy ahogando sin tu amor Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera robarte en un sonrido Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera borrarte de un sonrido Como quisiera borrarte en un sonrido Me encantaría mandar esta canción No, no, no Solo huele a tristeza, huele a soledad En mis ojos perdidos, solo hay humedad Siento un grande vacío en mi corazón Siento un escalofrío de ansiedad ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Ay, amor, ¿dónde andas? ¿dónde vivirás? ¿Dónde? ¿dónde estás? Huele a tristeza, este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Huele a tristeza, este corazón Necesito de alguien, alguien a quien amar Necesito dar todo, todo mi corazón Te he estado buscando Cielo, tierra y mar Debajo de las piedras Ya está en el sol ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Ay, amor, ¿dónde andas? ¿dónde vivirás? ¿Dónde? ¿dónde estás? Huele a tristeza, este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Huele a tristeza, este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Huele a tristeza, este corazón Duele a tristeza, este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Duele a tristeza, este corazón No, 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 no Llegó a tristeza, este corazón Whileなので, upstones powered Huele a tristeza Lo, da illegally Otra, este corazón T ¡Sabe! 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 ¡Ah, no! ¡Sabe! 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 ¡Ah, no! Porque lloras mi amor, que te fluye en la piel Te despiertas en el llanto con espantos de dolor Son los monstruos del ayer, son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe No sufras más, no mi bebé Eres la mariposa que vuela hacia el huracán Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor Dímelo Un huracán y una mariposa Llevanse a la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza Lluvia al corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo lluvia al corazón Sol que lanza la esperanza La esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás No, no Lluvia al corazón Fluye la desilusión Muda desesperación Pero todo tiene alivio menos el decir adiós Y si te vas así, yo moriré Y te amarras a tu piano Y te vas al alta mar Y te quieres escapar Y te quieres diluir No, mi amor No, mi amor Un huracán y una mariposa Llevanse a la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza Lluvia al corazón Siempre ahí estaré Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo lluvia al corazón Sol que lanza la esperanza La esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás No, no Lluvia al corazón Música Oh, 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 oh La esperanza al corazón Oh, 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 oh La esperanza al corazón Oh, oh, oh Que te sane, que te alivie el dolor No importa lo fácil, no importa jamás, no, no Lluvia al corazón ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará, amor con tantos besos ¿Quién te hará tripear? Hoy te quiero más y más que siempre Hoy te adoro más y más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza ¿Quién va a besar a ti de a pegar tu cuerpo? De eso yo tengo la curiosidad Ven a curarme mami, estoy enfermo De ti yo tengo la necesidad Soy tu dueño de los pies a la cabeza Tú eres mi fortuna y mi riqueza Dime que ningún otro te interesa Ver el único plato en tu mesa ¿Quién te hará el amor? Con luna y playa Estoy muriendo Estoy muriendo mi amor Guayo Hoy te quiero más y más que siempre Hoy te quiero más y más que siempre Hoy te quiero más y más que nunca Te quiero más y más que nunca Te quiero más y más que siempre N-I-C-K Aquí con maná No hay maná Salgo en un crucero hacia el mar Destino el Caribe Pero este barco no es normal Están en la luz y ne Eso es Solo el sexo femenino está presente A lo mejor Esto es un error o es que tengo suerte Yo Solo aquí o qué va a suceder Con tanta mujer Perdido en un parco Perdido en sus brazos Pon este barco en alta Perdido yo En el aire una sensación Acoco el piel tostada Me despierta cierta tentación Y salgo de la cama Conmoción Las figuras van desnudas Bien bronceadas Excitación Excitación Sentimiento Perdido en un parco Perdido en un parco Perdido en sus bustos Con este barco en alta Perdido en un parco en alto Perdido en un parco en alto Perdido en un parco en alto Con toda su familia, perdido en sus brazos Con este barco en alta mar, perdido yo Perdido en un barco, perdido en sus bustos Con este barco en alta mar, perdido yo Con el ola, oh no, perdido en un barco Con el ola, oh no Perdido en un barco, con el ola, oh no Perdido en un barco, con el ola, oh no Perdido en un barco Tan sin, dan sin, dan sin, dan sin Va a amanecer, va a sanar No te me rindas mi vida, duerme esperando otro día Que saldrá el sol, no te rindas amor Resistirá el dolor, yo que te quiero morir Voy a sembrar en tu herida una flor Yo trataré de curar Todo ese dolor Tenme fe corazón Esperanza y valor Yo que te quiero morir Yo que te quiero morir Tu soledad se va Te voy a curar No te rindas mi vida Siembro unas flores de amor en tu herida Ay corazón Siempre habrá un nuevo amanecer Te amo morir No te rindas mi vida Siembro una suerte Nos cambia, nos gira Ay corazón Siembro un nuevo amanecer Sale el sol Sale el sol No te me rajes mi vida, mi amor Eres un roble valiente Con la cara al sol Vamos a resistir Como el árbol de piel Ponte de pie hasta morir Va a amanecer Yo sé que te pega el dolor Tú sabes, te amo morir Tú sabes, te amamos Tu soledad se va Se va, se va Se va, se va No te rindas mi vida Siembro una suerte Siembro unas flores de amor en tu herida Ay corazón Ay corazón Siembro un nuevo amanecer Te amo morir No te rindas mi vida Siembro una suerte 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 Y no te rindas mi vida Y no te rindas mi amor No te rindas mi amor Es la vida un milagro de Dios Ve cantando las penas Ve cantando las penas Y suelta el dolor Va a amanecer Pronto llega el sol Con la esperanza De amanecer De renacer No te rindas amor No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo el pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así, que porque escucho ese tipo de música, sienta que me gusta oír. Critican todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos, con quien hablo, con quien salgo con quien ando, que este importa es mi vida, si yo no le hago daño a nadie, ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así, Simón, me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así, porque me vale, vale, vale. Me vale todo, me vale, 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 me vale todo, si no me entiendes, no comprendes, pues te animo, porque me vale, 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 me vale todo. No puedes criticar algo, sin conocerlo primero, seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro, si eres una de esas personas, te tengo una solución, en vez de estar fregando y molestándome así, dedícate contra el que está mal en ti, porque me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así, Simón, me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así, Porque me vale, 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 me vale todo, me vale, 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 me vale todo, Si no me entienden, no comprenden, pues ya ni modo, porque me vale, 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 me vale todo, Mientras los reprimidos andan aburridos, yo no ando, me he jodido, no tengo broncas porque soy yo mismo. No, 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 no. ¡Ahhh! Hable lo que quieran. ¿Qué piensa y murmura la gente débil? ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan la autoridad de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis suegros de mí? ¿Qué piensa todo el mundo de mí? Solo tengo que decir Me va, me va Pónganse al tanto, porque el mundo gira rápido Pónganse al tiro, o se quedarán atrás Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no sorprendes, pues ya ni vos Porque me vale, 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 me vale todo ¡Yeah! No regreso a tu cárcel, no regreso a tu prisión A la opresión Que por miedo a perderte, el silencio me invadió Y mi vida encarceló Quiero verme en otros labios, en otro sol Liberación Voy a liberarme, voy a rescatarme No regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel No, no, no mi amor, no regreso a tu cárcel No regreso corazón, a la prisión, no volveré Voy a liberarme hoy Uh, 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 yeah Fui cayendo en la demencia, con la urgencia de escapar Para no volver jamás Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control No soporto tu prisión Quiero ahogarme en otros labios, en otro sol Liberación Voy a liberarme, voy a rescatarme No regreso a tu prisión No, 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 no regreso a tu cárcel No, no, no mi amor, no, no, no regreso a tu cárcel No regreso corazón, a la prisión, no volveré Voy a liberarme hoy Uh, 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 yeah Hey, 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 hey No, mi amor, jamás regreso a tu cárcel No, regreso corazón a la prisión No volveré a tu cárcel Voy a liberarme hoy No, regreso a tu prisión No, regreso a tu prisión No, regreso a las paredes, paredes que encontró No, mi amor Que ironía de la vida El amor que duele noche y día Que te alegra en abundancia O te quiebra del dolor Dolor Ahora que no vas a andar conmigo Ahora que solo seré tu amigo Ilumina la distancia Ilumíname el dolor Oh, 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 oh El amor glorificó, el amor nos arrancó Tantas risas, tanto llanto, que le lloro, que le canto Que nos va a matar Qué ironía, qué manera de llorar Por un amor, y en mis tristes manos Guardo el vacío de tu olor Y tan solo espero ya, mi amor, amanecer Como el cielo y el infierno Tu amor que hiere y que es muy tierno Estoy tan lleno de tu vida y vacío de tu amor Y es que es absurdo estando enamorados Qué triste amor estar así de separados Y perdona la insistencia, pero muero del dolor Cómo olvidar Cómo olvidar Cómo regresar Cómo regresar Qué ironía del amor Qué ironía Qué ironía Si es la vida Inundada de amor El amor glorificó El amor nos condenó Uno ama pa' estar vivo Y uno muere en el vacío En las guerras del amor Qué ironía Qué manera de quebrar ese amor Y en mis tristes manos Guardo el vacío de tu olor Y solo espero ya mi amor Amanecer Guardas el secreto del amor Sigo yo abrazando la esperanza Abrazando la demencia Qué ironía de la vida Amanecer Cuál es el secreto del amor Sigo en la esperanza O será pura demencia Qué le voy a hacer Cuál es el secreto del amor Cuál es el secreto del amor Quiénes超ad Cuál es el secreto del amor Si el secreto del amor Cual es el secreto del amor Cuál es el secreto del amor Cuál es el secreto del amor ¿Cuál es el escrito unas No te pierdas Que me borraras de mis sueños y poder desdibujarte Ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre, ahogarlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar Vuelve corazón, vuelve a mi lado Vuelve corazón, no vuelve, no vuelve, no vuelve Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida, para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día, para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños, vida mía, para no volverte a ver No, ni en sueños ¿Cómo puedo yo borrar tus besos? Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas y alargarte y borrarte de mi ser Ojalá y la lluvia me ahoga entre sus brazos, para no pensar en ti O que pase un milagro, pase algo que me lleve hasta ti Vuelve corazón, vuelve corazón, vuelve a mi lado Pero no vuelve corazón, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida, para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no volverte a ver No, ni en mis sueños Pa' que pares de llover Sueños Sueños Oh, sueños Solo quiero vivir en tus playas, tu mar Trátame con mucho amor, yo no quiero sufrir Solo quiero hundirme en tu agua de mar Hundirme en tu placer Piel canela, piel de mar Mueve tu cuerpo que te va a gustar Mueve tu cuerpo que te va a gustar Abre tu cuerpo que te voy a dar amor Ay amor, que delicia Amanecer con tu sonrisa hoy Te amo tanto, piel canela Dame suavecito amor Y amorcito, si curas y sanas tanto dolor En el corazón te lo pido Te lo digo suavecito 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 Solo quiero un beso debajo del mar Y báilame suave amor Suavecito en el mar Solo quiero mojarme de tu humedad Mojarme de tu placer Piel canela, piel de mar Mueve tu cuerpo que te va a gustar Mueve tu cuerpo que te va a gustar Abre tu cuerpo que te voy a dar amor Ay amor Ay amor, que delicia Amanecer con tu sonrisa hoy Te amo tanto, piel canela Dame suavecito amor Y amorcito, si curas y sanas tanto dolor El corazón te lo pido Te lo digo suavecito Por ahí, por allá Como vuelve la morena Esa reina No paren el ritmo Que baila super rico Esa reina Por ahí, por allá Como vuelve la morena Esa reina No paren el ritmo Que baila super rico En Puerto Rico Por ahí, por allá Abre tu cuerpo que te voy a dar amor Dame suave tus labios de mar Y dame suave todo mi morena Dame suave otro besito Y de a poquito borrar las penas Estaba hundido Estaba en el olvido Y voy bañado de tu amor Del corazón Del olvido Suavecito 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 Te mueves suavecito Te mueves suavecito 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 Te mueves suavecito Con el olvido Suavecito Suavecito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sé que ves a Rico allá con otro chico. Y sé que ves a Rico allá con otro chico. Y sé que ves a Rico allá con otro chico. Y sé que ves a Rico allá con otro chico. Y sé que ves a Rico allá con otro chico. Y sé que ves a Rico allá con otro chico. Y sé que ves a Rico allá con otro chico. Y sé que ves a Rico allá con otro chico. Y sé que ves a Rico allá con otro chico. Y sé que ves a Rico allá con otro chico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!